La integral de la cotangente de x. Todo el mundo sabe que la cotangente es el coseno de x partido el seno de x diferencial de x. Pero tú te tienes que dar cuenta de que la derivada del seno es el coseno, ¿no? ¿Sí o no? Yo esta integral la veo así. Yo veo esto. 1 partido seno de x por coseno de x diferencial de x. Y ahora, abstraigo y yo veo aquí. 1 partido zurullo por la derivada del zurullo. Y digo, esto es un logaritmo neperiano de toda la vida. Logaritmo neperiano de seno de x. Ahora, ¿qué quieres hacer tu cambio de variable? Perfecto. Seno de x igual a t. Diferencial de t sería seno de x diferencial de x. Diferencial de x sería diferencial de t partido seno de x. Aquí he puesto seno. Mentira. Coseno, coseno. Y haciendo el cambio de variable me queda integral de coseno de x partido t por diferencial de t partido coseno de x. El coseno de x se simplifica y queda la integral de t partido, perdón, diferencial de t partido t, que es logaritmo neperiano de t, que da el mismo resultado que hemos obtenido pensando. Pensando.